De vuelta con más información acá en la web, lo que está marcando la pauta en los portales digitales y por supuesto nuestra encuesta es importante para nosotros porque es la oportunidad que tenemos de interactuar con ustedes y lo que están pensando. ¿Cree usted que las sanciones al régimen de Maduro acelerarán una salida democrática? El 58% de las personas han dicho hasta ahora que sí, mientras que el 42% ha dicho que no. Así que los invitamos a que sigan participando porque a pesar de que nuestro programa ya va a finalizar, tienen 24 horas ustedes también para votar y dejar su comentario. Pero la franquicia Starbucks sigue dando de qué hablar y es que luego de este incidente en una de sus tiendas en Filadelfia en el que dos hombres de color resultaron detenidos, generó que la franquicia por supuesto fuera asociada con prácticas racistas y discriminatorias. Este enredo inició justamente en la web, en las redes sociales, cuando uno de los clientes grabó las imágenes de la polémica detención de los jóvenes. Ayer la franquicia cerró las puertas de muchas de sus tiendas más temprano, alegando que continúa este proceso de capacitación a sus trabajadores en temas de igualdad y de derechos. Starbucks está bien trending en la web y vamos a chequear a esta hora el Instagram de la casa, EBTV Miami, que trae la información. Dice, tras ser el escenario de un incidente racial en abril, la cadena de locales Starbucks cerró sus puertas por algunas horas este 29 de mayo para ofrecer a sus empleados entrenamiento antiprejuicios, así lo han denominado. Para el presidente de Starbucks, Howard Schultz, el cierre de las 8000 tiendas de la franquicia costará decenas de millones de dólares, pero no es un gasto, es una inversión en nuestra gente. Agregó que nos damos cuenta de que cuatro horas de entrenamiento no resolverán la desigualdad racial en nuestro país, pero tenemos que comenzar la conversación. Así que, pues interesante lo que está haciendo la franquicia de Starbucks, justamente de alguna manera para remediar el golpe que sufrió su imagen corporativa tras este incidente. Los tuiteros comentan sobre estas acciones que emprende esta importante empresa. Todos los Starbucks cerrados hoy para dar clases de cómo no ser racista. Y por todos los medios, anuncios con Facebook, Uber y Wells Fargo rogándole a los clientes diciendo que van a cambiar. No sé si es bueno o malo, dice este usuario. Vemos otra persona, dice, ofrece disculpas la empresa Starbucks tras polémica por discriminación racial. Pues esto es lo que sigue circulando en torno a la web. Y por supuesto, pues Starbucks está poniendo en práctica todas estas medidas de restaurar su reputación a través también de la web. Pero en otras noticias un poco más simpáticas, tenemos que comentarles de Nacho, el cantante venezolano, que sabemos que se ha ganado el cariño no solo de los venezolanos, sino de los latinos acá en Estados Unidos. Inició su primera gira acá en Estados Unidos con su nuevo trabajo musical. Y han surgido muchos videos e imágenes en la web en torno a esto. Vamos a ver cómo los hijos han estado disfrutando de los logros de su papá. Vamos a verlo. Bueno, simpatiquísimo porque además ha incorporado a toda la familia en el escenario, por supuesto poniendo como siempre el nombre de Venezuela en alto. Nosotros hemos llegado al final, pero los dejamos con otro de los videos que ha causado muchísimo compartir, muchísima distribución en todas las redes y es precisamente de Nacho y su esposa. Será hasta mañana.